Amigos, mexicanas y mexicanos, los diputados de Acción Nacional, por no poder lograr hacer conciencia en que el día de hoy, los diputados de Morena, del PT y del Verde Ecologista han lacerado la economía, la salud y evidentemente cada uno de los rubros de nuestro país. Nosotros, como Partido Acción Nacional, seguimos dando la batalla y por más diatribas que quieran seguir hablando del pasado, no tienen cara de regresar a cada uno de sus distritos a decir qué le van a dar a sus estados. Yo, diputado federal de mayoría por el estado de Zacatecas, vengo a decirle a mi estado lo que los diputados de Morena, del PT y del Verde Ecologista no han votado a favor de nuestro estado. Olvídense de la carretera Zacatecas-Aguascalientes, no viene en el presupuesto. Olvídense de la carretera Tepetongo-Tlaltenango, no viene en el presupuesto. Olvídense de la reactivación del fondo minero, no viene en el presupuesto. Olvídense también de regresar el programa 3x1, no viene en el presupuesto. Olvídense también del proyecto del Platabús, no viene en el presupuesto. Queridos maestros de Zacatecas, olvídense de que la nómina educativa va a estar federalizada. No viene tampoco en su presupuesto. Queridos campesinos, olvídense del programa Concurrencia, tampoco viene en su presupuesto. Esta es la cuarta transformación que también llegó a Zacatecas. Este es el proyecto que si todo iba en línea, que si la federación, el estado y los municipios gobernados por Morena iban a tener más presupuesto, que tengan cara los diputados del Verde, de Morena y del PT, a regresar a sus municipios, a decirle a cada uno de los ciudadanos que vienen con la frente en alto, a pedir que cumplieron con cada uno de ustedes. Es de verdad.